que bendición que poco a poco vamos llegando a nuestra programación del día de hoy gracias a Dios hoy es martes y estamos acá conectados una vez más a través de OVM Radio La Primera conectados también a través de nuestro Facebook Live y de nuestra página en internet y estamos contentos porque a través de las aplicaciones de nuestra emisora como nuestra aplicación en Apple Store o Google Play pues ustedes pueden obviamente descargarla y tenerla ya conectaditas en sus celulares en sus tabletas estamos súper contentos por eso en este momento estamos haciendo nuestra nuestra tarea y es pasar nuestro programa también a nuestras páginas personales para que para que tengamos mucha más audiencia y tener muchas más personas que se pueden conectar estamos en vivo y en directo a partir de este momento a través de OVM Radio triple doble B OVM Radio punto com o también estamos en en nuestro tuning radio nada o una opción más para poder escuchar la emisora o como les digo los que están conectados a través de la aplicación pero no solamente ellos también los que se conectan en Facebook que en este momento transmite a través de OVM Radio como la plataforma principal y de aquí saliendo para nuestro canal de YouTube también para el podcast y tenemos bueno todas estas opciones plataformas que se van ampliando y que se van sumando para nosotros llegar a más personas vamos creciendo rápidamente estamos muy agradecidos con Dios por eso ya el reloj marca a las seis de la mañana con dos minutos cómo amanecieron cómo está mi gente hoy doce de enero para el año dos mil veintiuno cómo amaneció Miami cómo amanecieron por allí en otros países donde nos acompañan cómo está el mediodía porque ya en Europa y otros lugares son ya la una de la tarde están llegando ya a la hora más bien del almuerzo pero nosotros por acá apenas amaneciendo en Arkansas tenemos una hora más temprano son las seis de la mañana con dos minutos aquí amanecimos con hielo ayer cayó una pequeña nevada nada comparado a lo que esperaríamos fueron como dos horas pero una nievecita súper leve que dejó bonita la ciudad pero ya por la tarde no había nada de verdad que no se compara con nada la nieve que ha caído en otros lugares pero esta mañana si se ve ya sobre los autos una buena capa de hielo en el techo en el vidrio es muy común tener que salir un poquito más temprano y con unos aparatitos que venden especiales para los que vivimos por aquí poder romper ese quitar ese hielo y poder empezar tu camino porque con el hielo prácticamente no puedes hacer nada tratas de colocarlo limpia brisas y no funciona porque está congelado así que bueno el frío ha sido interesante por eso anoche bajó a 25 y lo sentimos lo sentimos y sobre todo cuando amanecemos pues sale la capa esa de hielo sobre los carros y especialmente lo que más afecta pero en este momento no está nevando aunque hay posibilidades de un 10% muy poquitica la posibilidad de nieve pero bueno estamos acá para más adelante contarles cómo estará también el estado del tiempo un abrazo para toda nuestra gente que se conecta los que pasan la voz a otras amigas a otros amigos comparten este programa en otras páginas muchísimas gracias nos sentimos muy honrados que lo hagan mi nombre es claudia pinzón estamos comenzando nuestro programa un día a la vez a través de ovm radio somos una emisora digital con audiencia global nuestros estudios principales están en la ciudad de miami y nosotros viviendo y transmitiendo desde el little rock arkansas estamos bien lejitos de miami en este momento pero siempre en mi corazón muy cerca para nuestra miami amanecen con cielos parcialmente o mayormente nublados con una temperatura en este momento de 70 grados tendrán una máxima de 79 y esta noche 63 grados están todavía bajo el efecto de un frente frío que enfriará más este fin de semana tendrán temperaturas mucho más bajitas ayer hablábamos que más o menos para el fin de semana sábado y domingo las mínimas en miami el sur de la florida serán 50 y 57 así que prepárense para noches frescas el fin de semana sobre todo hoy estará en 63 también prepárense porque a partir de mañana en miami por los próximos tres días va a llover fuertes aguaceros acompañados con temperaturas bajas así que van a tener un tiempo muy sabroso y diferente para nuestros oyentes en orlando florida amanecen con cielos mayormente nublados 64 la temperatura actual 70 la máxima 52 la mínima con un 10 por ciento de probabilidades de lluvia la ciudad de mickey y mini amanece con temperaturas agradables y esta noche baja la temperatura más también el fin de semana están viviendo más ese ese frío este invierno que en otros años ha bajado bastante la temperatura y es que cuando dice hacer frío en orlando hace frío en orlando me ha tocado me ha tocado así que bueno aprovechar ese tiempo bien abrigaditos a disfrutar de aire libre por favor si están en un lugar público usar tapabocas que de paso te sirve para no enfermarte te pones tu tapabocas y no vas a estar respirando ese viento frío y vas a estar muchísimo mejor la palabra de hoy está en santiago uno del dos al cuatro santiago uno del dos al cuatro dice lo siguiente ya la vamos aquí a buscar súper linda la palabra de dios como siempre y habla la palabra de hoy de la sabiduría dice la sabiduría que viene de dios ese es como un título que tiene esta parte de la enseñanza que está una vez más digo en santiago uno del dos al cuatro y dice la palabra de dios lo siguiente hermanos míos tener por sumo gozo cuando halléis en diversas cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y es que aquí hay varios secretos varios tips si se le pudiera llamar de alguna manera a nuestra vida espiritual y cuando estamos pasando dificultades sea la pérdida de un ser querido sea la falta de trabajo cortos en finanzas problemas en el matrimonio problemas con los hijos y es la sabiduría de dios en otra parte de la palabra dice si te hace falta sabiduría pídela dios nos da si tú le pides sabiduría si yo le pido sabiduría señor no no sé cómo manejar mi casa o no sé cómo manejar esta situación créeme que dios te va a dar sabiduría para que puedas hacerlo entonces vamos a repetirlo hermanos míos que somos todos nosotros no somos hijos de dios somos hermanos hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas un secreto para poder pasar de una manera mucho más fácil las pruebas es entender que nuestro gozo depende de dios que el gozo de dios es mi fortaleza no es que quiera decir que cuando tú recibes la noticia que un ser querido ha muerto y tú estés gritando de alegría y de gozo porque siempre será un golpe fuerte cuando te botan de un trabajo cuando te quedas sin empleo no vamos a salir brincando que que chévere que delicia me quedé sin trabajo no sabemos que por eso aquí aclara cuando os halléis en diversas pruebas pero si nosotros entendemos que ese gozo del señor el saber que ok estoy pasando esta situación perdí a mi papá perdí mi trabajo o lo que estoy viviendo pero tengo esa alegría y ese gozo de tener a dios en mi corazón sabiendo y ese es el segundo consejo que cada vez que tú y yo estemos pasando por una prueba esto va a querer hacer o a ayudar a que nuestra fe crezca entonces sabiendo que la prueba de vuestra fe produce también paciencia y el último punto dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna así que en otras palabras no perdiendo el control sabemos que muchas personas se descontrolan cuando están en prueba cuando están enfermos o se ponen muy negativos o muy pesimistas con todo este tema de la pandemia no es para menos mucha gente está muy preocupada muy nerviosa muy tensa llevamos casi 11 meses en este tema o 10 meses en este tema todos los días entonces obviamente puede ser que esa fe para muchos se haya disminuido que esa fe en algunos haya mermado que algunos estén corticos de fe que tengan muchas dudas que tengan quizás muchas preguntas a dios pero lo más importante para resumir es que la sabiduría que viene de dios es la que necesitamos en este y en todo tiempo así que ahí queda para ustedes santiago 1 del 2 al 4 gracias mi ninfa pantoja nuestra voluntaria aquí en el chat que siempre va colocando toda la información que vamos dando en nuestro programa un abracito para gerinelda para pilar mi lady sánchez mayra maqueda tenemos a sandra susana desde orlando tenemos a nuestras queridas oyentes digna desde la isla de creta en grecia tantas personas lindas que vamos a saludar más adelante así que antes de irnos con nuestra oración y nuestro tiempo de reflexión quiero recordarles que mañana tendremos un día muy especial mañana estamos estrenando nuestro programa historias de impacto con claudia pinzón historias de impacto que se será en horas de la tarde 5 y 30 de la tarde hora este de los eeuu será la primera temporada de nuestro programa quiero que me acompañe vamos a tener como invitado a leonardo santivanes él es un enfermero de oncología trabaja con pacientes de cáncer pacientes que les tienen que colocar su quimioterapia es un trabajo muy bonito una labor muy 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 especial y él fue uno casi de los primeros casos en miami de kobe 19 cuando entró el virus al sur de la florida este joven enfermero se contagió con una paciente que tenía kobe la paciente a los pocos días murió y él quedó en estado de coma pasando un tiempo muy difícil no solamente él sino su familia su esposa sus hijos pero dios lo acompañó en su proceso y logró salir de esa crisis tremenda y ojo que en ese tiempo cuando comenzó la pandemia para los eeuu no había los recursos ni la información que hoy se conoce de kobe 19 o sea que prácticamente para los primeros que se enfermaron era algo totalmente novedoso estaban apenas empezando a ver cómo era que iban a poder tratar con el kobe no había vacunas no había esperanza era algo que estaba matando a la gente en cantidades abundantes por todo el mundo así que la historia de leonardo es súper linda espero que me acompañen mañana a partir de las 5 y 30 de la tarde por esta misma plataforma donde transmitimos nuestro programa de la mañana y solamente va a ser los miércoles por una temporada así que no se lo pierdan historias de impacto mañana por ovm radio a las 5 y 30 hora este de los eeuu no se lo pierdan por favor y vamos a orar vamos a orar y vamos a seguir porque tenemos mucha información por delante el reloj marca ya las 7 y 12 minutos padre aquí estamos en el nombre de jesús para levantar estos minutos de oración señor primero que todo con acción de gracias creo que no hay nada más bonito que tener un corazón agradecido que a pesar de las situaciones que podamos estar atravesando saber que tenemos a ti que podemos confiar en ti que podemos crecer contigo que hay esperanza señor que podemos incluso recibir sabiduría si no la tenemos para poder lidiar con los problemas de la vida señor muchísimas gracias gracias por tu palabra que nos llega en un momento tan importante en nuestras vidas es como un bálsamo que nos permite seguir confiando en ti sabiendo que estamos de tu mano que no nos va a faltar nada que aunque veamos de verdad la tormenta en su apogeo con vientos que de verdad pareciera que fueran a tumbar nuestra vida señor podemos saber que estamos tomados de tu mano y de allí nada nos desprenderá señor mientras nosotros estemos cubiertos contigo sabemos sabemos que pasaremos dificultades pero al final del camino saldremos airosos y victoriosos gracias mi dios por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas gracias por todo lo que has trabajado en nuestro carácter en todas nuestras emociones en toda nuestra vida en general en medio de esta pandemia hemos aprendido hay muchísimas cosas hemos crecido como seres humanos hemos aprendido muchísimas lecciones hemos visto el dolor en nuestra familia hemos tenido que ver la vida de otra manera que era imaginable jamás pensamos que nos tocará atravesar por una pandemia ni escuchar ni ver lo que vemos señor pero sabemos que si tú lo permitiste es con un propósito y estamos seguros que después de la pandemia muchos 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 de nosotros hemos cambiado y hemos valorado y le hemos dado prioridad a la familia prioridad a la salud hemos aprendido a valorar nuestra casa que quizás antes solamente llegábamos para dormir o la disfrutábamos de a poquitos ahora hemos podido aprovechar al 100% nuestra familia nuestra casa las cosas que nos has regalado que nos has dado señor muchísimas gracias por este tiempo especial seguimos orando para que esta pandemia empiece a frenar señor que esa cantidad de personas que están recibiendo las vacunas sea el comienzo del freno de esta pandemia señor sabemos que entre más personas nos vacunemos más rápido se va a frenar la enfermedad obviamente porque va a haber más gente inmune aunque sabemos que hay casos de reacciones para personas alérgicas sabemos que hay personas que han perdido la vida no por la vacuna sino por algunos antecedentes de salud señor sabemos que esto es una bendición damos gracias a ti por el hecho de haber permitido que estos hombres y mujeres se metieran en laboratorios a trabajar para descubrir esta vacuna y estas vacunas y las que vengan señor con tal de frenar esta situación tan terrible y trágica que estamos viviendo oramos padre por esos lugares que están en alerta roja que están al máximo en capacidad en sus hospitales como el estado de de california señor del condado de los ángeles que ya no cabe la gente en los hospitales ni en las funerarias es una cosa terrible oramos señor por todo esto para que pronto ojalá de aquí al verano de aquí señor al verano dios permite que esto ya haya frenado un poco te lo pedimos con todo nuestro corazón oramos por todos esos doctores enfermeras todo el personal de la salud que trabajan en centros médicos en emergencias en hospitales en clínicas señor oramos por ellos para que tú lo sigas guardando bendiciendo ayudando protegiendo señor especialmente los que trabajan frente a estas personas que tienen COVID padre oramos por ellos por sus familias oramos por los enfermos por supuesto por todo el que hoy tiene síntomas de COVID o tiene ya COVID y está en casa se sienten pésimo les duele el cuerpo tienen mucha tos tienen fiebre pero están en casita cuidándose señor oramos en esta mañana por todos ellos para que tú los visites para que tú los bendigas para que tú los sanes señor para que esas infecciones no pasen a los pulmones que se puedan recuperar en casita oramos por los que están en el hospital con neumonía los que han llegado ya con falta de oxígeno los que están en este momento recibiendo asistencia de oxígeno y los que están en un ventilador señor en estado de coma oramos por ellos también tenemos testimonios de muchísima gente que se ha recuperado que han podido contar su historia señor permite que muchas personas más se salven y que el porcentaje de de recuperación sea más alto que el porcentaje de muerte te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de jesús desde ya estamos entregando nuestro programa de mañana historias de impacto señor que tú pusiste en mi corazón en mi mente el deseo de hacerlo y si tú lo pusiste es porque vienen cosas impactantes y testimonios importantes que todos tenemos que escuchar gracias dios mío por la vida de leonardo lo bendecimos a este enfermero de oncología te damos gracias porque hoy él está recuperado y puede contar su historia gracias papito dios porque él trabaja como enfermero y sigue expuesto a más personas que puedan tener el COVID dios mío pero tú lo has guardado hasta el día de hoy y te damos infinitas gracias por eso bendice a todas nuestras familias donde quiera que se encuentren protege los señor de cualquier enfermedad de cualquier virus oramos por todos los que hoy van para quimioterapia radiaciones diálisis todos los que están en terapia física ocupacional terapia de habla todos los que están en este momento postrados en una silla de ruedas en una cama oramos señor por sanidad oramos por sanidad también por sanidad económica oramos señor por trabajos por nuevas puertas laborales señor que baje a medida que vaya pasando esta crisis vaya bajando la cantidad de personas que están sin empleo y muchos vayan encontrando una oportunidad de sobrevivir te lo pedimos con todo el corazón darles ideas creativas señor quizás se quedaron sin trabajo pero pueden armar nuevos negocios pueden inventarse otras cosas y empezar a producir dinero señor no permitas que esas personas que están sin trabajo se depriman de tal manera que no quieran hacer nada te lo pedimos con todo nuestro corazón y estamos abriendo nuestra cadena de oración orando por cindy que tiene problemas estomacales señor ella tiene muchos vómitos mucho dolor de estómago oramos para que ella encuentre el doctor idóneo que ella necesita para verse un buen gastroenterólogo señor una persona que la pueda ayudar la ponga en tratamiento y pueda salir adelante con su bebé señor oramos por cindy por toda su familia oramos por jose marta y sus hijos que tienen covid aquí en little rock compañeros y amigos de iglesia señor bendice esta familia jose ya se siente mejor pero martes los niños están en este momento con todos los síntomas de covid en casa aquí en little rock seguimos orando por jose y su recuperación en colombia y sus once familiares que todos se contagiaron de covid oramos por ivón por mía por ismael por marixa que tiene cirugía el próximo 21 estamos orando por glorita espinoza que se recupera de una cirugía de vesícula por normis que se recupera de una cirugía del talón y también oramos por armando en la ciudad de las vegas que se recupera satisfactoriamente de covid 19 en un hospital allí en nevada señor tú escuchas la oración de cada uno de tus hijos y de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad y en tu tiempo perfecto contestarás a cada uno de nosotros bendícenos como estación de radio gracias por ovm bendecimos la familia enrique bendecimos a todos mis compañeros de trabajo a todos los que hacen su trabajo en producción en edición señor muchísimas gracias bendícelos grandemente a todos ellos en el nombre poderoso de jesús amén y amén oramos también por supuesto por todas las personas que están de luto por todas las mamitas embarazadas y por todas las personas que quizás no nombramos como las que están en la cárcel que siempre queremos orar por ellos y y tener esa esa misericordia por los que hoy están allí en un lugar que no pueden recibir visitas no pueden salir están pagando una condena muchos de ellos injusto otras otros justamente pero la verdad que no le deseamos a nadie el el tener que estar en una cárcel dios nos guarde y nos favorezca sobre todo a nuestros muchachos que tomen buenas decisiones para que no lleguen nunca pasar esa triste experiencia el reloj marca las siete de la mañana veintidós minutos estás escuchando un día a la vez con claudia pinzon a través de ovm radio la primera aquí con mi cafecito de la mañana brindamos hoy que se toman ustedes que les provoca un cafecito un tecito agua tibia con limón llámese todo lo que toma la gente mate por allí en el hacia los países sureños otros están con chocolatico obviamente un chocolatico hasta ahora no cae mal bueno a mí me caería muy mal hasta ahora pero que más que más se toman jugo smoothies batidos hay gente que le encanta tomar jugo hasta ahora y se hacen unos tremendos y poderosos batidos mezclados de fruta y vegetales los admiro no sé cómo se los pueden tomar pero yo sé que son súper saludables todos esos jugos verdes bueno yo por lo pronto con tinto tinto es café negro en colombia así que miren lo acá está tinto salud aquí brindamos entre todos nuestra querida oyente digna desde grecia dice que gran testimonio dios es poderoso no me perderé ese programa me impacto aunque sean siete horas de diferencia en grecia imagínate va a ser cinco y media seis y media siete y medio ocho y media nueve y media diez y media once y media casi las dos casi la media noche bueno no importa vas a estar como la cenicienta terminando el programa y te acuestas a dormir pero gracias yo sé que muchos van a conectarse aunque tengan diferentes horarios quiero saludar hoy a maría teresa espinoza que nos saluda desde nicaragua tenemos muchos oyentes en nicaragua últimamente que bueno también quiero saludar a la página dulce sensación tortas nicas quienes están conectados también con nosotros un abrazo a todos los nicaragüenses quiero decirles que me fascina la comida de ustedes cuando vivía en Miami era hincha de morimbó creo que se llamaba la no ya no me acuerdo bien pero creo que era morimbó y bueno la comida es una delicia esa carne asada el gallo pinto los platanitos el queso frito uy no 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 yo moriría por una de esos platos de esas cantinas no son una delicia de verdad que cocina es muy rico y que me dicen del tres leches eso es lo máximo así que un abrazo a la página dulce sensación tortas nicas en facebook conectados con nosotros también ayudí reynoso desde orlando florida que también tenemos varios oyentes juan carlos aboyles muñoz desde muñiz perdón desde méxico juan carlos aboyles muñiz desde méxico y también quiero saludar a el si orosco que ayer me encontró a través de esta programación de facebook live y ella me decía no te había vuelto a ver desde que te fuiste de alma visión así que qué bueno que ya nos encontramos y un abrazo a uno de los hombres fieles que escuchan este programa todos los días saulo gómez un abrazo también para ti mañana tendremos obviamente otra ronda de saludos pero bueno vamos a nuestro tema de hoy que está súper lindo estamos llevando todos estos aprendizajes todas estas enseñanzas ayer estuvimos a hablar hablando de cómo encontrar el perdón y la paz no y hablábamos de que es difícil perdonar a las personas o que nos perdonen o pedir perdón y estábamos aprendiendo que cuando uno perdona o cuando uno decide pedir perdón se está haciendo un favor uno mismo no solamente le estás haciendo un favor a una persona de hacerla sentir mejor si tú lo ofendiste y le pediste perdón esa persona se va a sentir bien ahora si alguien nos ofendió a nosotros qué lindo saber que hay una persona humilde que reconoce que nos hizo daño que nos ofendió cuántas heridas no nos han causado amigas familiares de pronto parejas y se fueron de nuestras vidas sin pedir perdón o sea simplemente nos dañaron el corazón y ya ni siquiera hoy están con nosotros que no nos pase eso que no nos pase eso antes de de que nosotros partamos de este mundo que algún día nos va a tocar que bueno poder tener las cuentas claras con todo el mundo dice un dicho por ahí las cuentas claras y el chocolate espeso que bueno uno tener las cuentas claras con todo el mundo no tener esos problemas que con la tía que con el tío que con el primo que con mi hermana que con mi hermano es que no me hablo con mi hermano hace diez años como así o sea yo sé que suena raro decirlo pero yo conozco gente que no se hablan con su familia tienen problemas que nunca pudieron solucionar y la verdad que dios es el mayor interesado en que nosotros podamos tener mejor testimonio y hoy precisamente vamos a hablar de las familias y de la fe una palabra que es tan cortica como fe que tiene dos letras pero es tan importante en la vida de nosotros y en la vida de nuestros seres queridos hoy nos acompaña para esta historia hebreos 12 del 1 al 2 yo la voy a leer no se preocupen por tanto corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de dios tú y yo estamos en este momento caminando o corriendo con paciencia la carrera de la vida nos tocó esta temporada nos tocó vivir una pandemia que no pasa cada año una pandemia hace cuantos por favor años no había una pandemia pero nos tocó a nosotros y somos parte de la historia los que sobrevivamos en esto que sea pasemos invictos y no nos del covid podremos contárselo a los nietos este año que acaba de pasar es un año que va a marcar la historia va a marcar la historia en las escuelas cuando le hablen a los niños de todo lo que pasó en el 2020 incluyendo una pandemia pero acá el primer consejo que nos da dios en esta entrada de este versículo es por tanto corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hablar de paciencia en un tiempo de pandemia es difícil hablar de paciencia en un tiempo de cuarentena es difícil hablar de paciencia cuando no tengo un quinto cuando no tengo un dólar no tengo un euro cuando ya llevo más de seis meses sin recibir un chequecito porque me quedé sin trabajo hablar de paciencia es complicadísimo el que tiene todo habla de paciencia porque como tiene billetico en el banco le tiene platica en la cartera pues cuál de cuál paciencia estamos hablando pero la prueba es precisamente cuando no tenemos cuando estamos cortos de salud cuando estamos pasando estas pruebas pero vuelve y toca la palabra gozo lo hablamos en el versículo de hoy y ahora aparece en hebreo 12 1 2 porque dice el cual por el gozo puesto delante del que sufrió en la cruz y quién fue el que sufrió en la cruz pues jesús en él es que tenemos que tener la confianza puesta y en él descansar porque él fue el que sufrió en la cruz y de verdad hoy está sentado a la diestra del padre no importa en qué etapa de la vida estemos ni nuestras experiencias pasadas ni lo que nos depara el futuro existimos en el contexto de la cultura nuestros padres nuestros hijos nuestro hogar nuestra familia incluso nuestra iglesia todos nos vemos afectados de una u otra manera por la cultura en que estamos viviendo que nos ha tocado a nosotros yo no no le pedí a dios que fuera colombiana ni que naciera en bogotá ni que mi papá trabajara en la televisión ni que yo saliera con este gusto por los medios de comunicación no yo no se lo pedí a dios yo no le pedí a mí a dios yo quiero nacer en bogotá no a mí me tocó nacer en bogotá soy orgullosamente colombiana aunque viva casi 35 años fuera de colombia amo colombia como como colombiana hablo como colombiana porque porque esas son mis raíces es mi cultura también hay otros factores en juego que cambian y afectan de una manera positiva negativa las familias a veces la cultura es tan fuerte que por cultura tú haces cosas repetitivas si hablamos del machismo el machismo viene por cultura y hay algunos países más que otros donde es más marcado el machismo no por ejemplo los hombres colombianos tienen fama de machistas para no empezar hablando de otro país pongo primero mi país los colombianos tienen fama de machistas los hombres los mexicanos tienen forma fama de machistas ustedes dirán si me equivoco o no quizás no es la ley para todos pero es una cultura otra cultura decir por ejemplo en los hombres no lloran enseñan a los hombres a que no pueden llorar porque si lloran se van a ver como niñas entonces el hombre crece con esa con ese nudo en la garganta que aunque quiere llorar y desahogarse no porque es una niña sino porque está sufriendo no no puede y así ejemplos sencillos para no complicarnos el punto es que todo el tiempo nosotros como familia enfrentamos desafíos culturales las influencias pueden ser buenas o pueden ser negativas cuando vamos a otros países como nosotros que salimos de nuestros países de origen vivimos ahora por ejemplo en eeuu vivir en eeuu y sobre todo en miami déjame decirte que es vivir con una serie de culturas que uno aprende a conocer de todo ya cuando yo llegué a vivir a miami yo no le entendía a los cubanos cuando me hablaban te lo digo delante de dios hablaban tan rápido y tenían unas palabras que yo no entendía y me recuerdo que el primer pediatra que yo tuve para mi nena que tenía cinco meses de nacida nati era cubano el doctor aguilera muy aguilar muy lindo y él me hablaba unas cosas y yo que me estará queriendo decir pero después fui educando mi oído entendí que el tetero lo que es para mí el tetero el que toman los bebés para los cubanos es el pomo y él me decía cuántos pomos se toma la niña y yo pomos hasta que me tocaba hacer relacionar cosas y tenía sus dichos los colombianos tenemos nuestros dichos los cubanos los nicaragüenses cada uno de nosotros para nosotros en la radio especialmente nos toca cuidarnos mucho como hablamos porque un dicho mío puede ser una grosería en tu país una palabra que yo diga por ejemplo si yo digo mejor no la digo porque puede haber algún brasilero que nos escuche y se puede ofender así que todo esto afecta de una manera negativa positiva lo bueno es que la luz del evangelio la luz de dios es la que nos da ese consuelo y fortaleza para enfrentar todos los desafíos que tengamos culturalmente por eso cuando las personas se casan con personas de otros países yo me quito el sombrero yo no podría que pena estar casada con otra persona que no sea colombiana yo no podría estar luchando con otra persona que no le gusten mis frijolitos o que no le guste esto porque somos culturas diferentes pero estamos llenos de esos ejemplos argentinos casados con colombianas colombianas con argentinos están los que se han unido en los americanos con latinas y bueno todo esto es una cantidad de culturas que pueden en un momento ser muy difícil en el tiempo de convivencia de la convivencia como familia entonces el consejo que tenemos es que con dios de la mano vamos a encontrar consuelo y fortaleza mientras procuremos ser nosotros sencillos hijos de dios dando buen ejemplo caminando en esta generación que estamos viviendo donde la maldad está a flor de piel donde la perversa está a flor de piel la maldad el egoísmo el odio créanme que son retos para nosotros como familia ser un ejemplo cuando el mundo está acabado la palabra dice en otra porción a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno todo lo bueno que estamos haciendo los hijos de dios no lo critican pero si hacemos las cosas malas no las felicitan entonces por favor estamos con los cables cruzados y para terminar dice acá nuestro reto es ser mejores seres humanos ese es nuestro reto ser mejores hijos de dios ser mejores esposas mejores esposos a eso soltera bueno sean la mejor soltera el mejor profesional el mejor ahijado el mejor sobrino siempre apuntando a la excelencia la excelencia es dios esa es nuestra meta tanto en vida como cuando partamos de este mundo mi meta es llegar al cielo ojalá no me quede en el camino corta quiero llegar al cielo y descansar con dios por una eternidad y mi compromiso como madre de familia es que mis hijas lleguen al cielo también entonces ahí vamos en esta carrera que estamos corriendo con paciencia cerramos el tema siete de la mañana 35 minutos esperamos que les esté gustando nuestro programa si la primera vez que nos escuchas que tal si colocas un textico acá en el chat del programa mándanos un mensaje por favor comparte con nosotros ya no puedo dar mi whatsapp porque me hackearon mi cuenta me tocó cambiar de teléfono pero me pueden escribir en este momento a través de nuestra página estaré feliz de poder recibirles a ustedes ese esa que esa ese saludito chévere que tienen para mí bueno vamos avanzando quiero acá sacar una notica perfecto vamos a ver qué está pasando en las noticias mientras tú y yo dormíamos bueno resulta como diría un amigo muy querido david gonzález dice resulta sucede y acontece que presentaron una ya resolución de juicio político contra trump por incitación a la insurrección me puse en la tarea de investigar qué es insurrección porque uno ahora oye por todos lados que la insurrección 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 según la real academia española dice es el levantamiento sublevación o rebelión de un pueblo o de una nación ahí ya estamos entendiendo entonces en otras palabras el presidente trump está en este momento a punto de atravesar un juicio político por haber iniciado una insurrección en palabras chichas por haber alborotado al pueblo por haberlo llevado a la rebeldía esa es realmente la acusación mucha gente dice no él no lo hizo si lo hizo ponlo como tú quieras pero que lo hizo lo hizo como lo hemos dicho todos estos días si él hubiera utilizado su sabiduría de la cual viene de dios y él en vez de tomar ese tiempo para invitar a la gente ir al capitolio impedir lo que estaba pasando hubiera invitado a la gente a un ayuno o a una convocatoria de oración créanme que las cosas hoy tendrían otro color pero tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias si yo hago cosas malas como voy a recoger cosas buenas hay que entender que nosotros no podemos actuar por emociones y desafortunadamente el presidente es una persona muy explosiva él cree que todo lo que él piensa es verdad y que todo lo que coloca en las redes es verdad y que todo el mundo tiene que entenderlo y resulta que eso no es así y más cuando tú eres el líder y cuando eres presidente de un país tú no puedes llamar a la gente a la rebeldía y al odio porque pasa lo que pasó antes no hubo más muertos antes no hubo una masacre si esto hubiera sido una marcha con personas de color hubiera habido una matazón pero no fue así de hecho se está investigando que muchos de los policías que había de la guardia que había ese día en el capitolio permitieron que la gente entrar a protestar así que en que hemos caído y hubiera podido ver muchos más muertos hubo cinco pero no debería haber ni uno entonces según los demócratas de la cámara de representantes pues ya presentaron formalmente la resolución para acusar al presidente señalándolo como les dije de una incitación a la insurrección ya todos sabemos que es insurrección de acuerdo al diccionario así que bueno ahí estamos vamos a ver en qué para si me preguntan a mí claudia tú qué piensas estás de acuerdo que le hagan un juicio político al presidente mi respuesta es no yo quisiera que él se fuera a tranquilo que se fuera por la puerta grande como dicen uno debe salir de los trabajos por la puerta grande y no por la puerta de la cocina porque no es bueno o sea él tiene intenciones pero con su carácter y su orgullo ha dañado y digamos que lo bueno que hizo durante cuatro años lo pudo haber dañado en un momento es como cuando tú tienes una pareja y todo está perfecto hasta que uno de los dos la embarró esas cosas marcan la vida no solamente en la pareja en la familia también en los gobiernos entonces que dios lo acompañe seguiremos orando por trump su familia yo pienso mucho en melania pienso mucho en su hijo debe ser muy triste para un hijo saber que al papá lo odian lo que todo lo que está pasando con él debe ser muy triste así que oremos por esa familia que se vayan tranquilos que los dejen vivir en paz pero por ahí hay otros que dicen pero no si lo dejan ir y no le hacen ningún juicio entonces va a seguir alborotando a la gente otros dicen no no estoy de acuerdo que hayan quitado las cuentas de twitter y de y de instagram a trump porque eso es callarlo eso es dominio bueno lo que pasa es que cuando tú eres un alborotador no te pueden dejar o sea si tú sigues dejando una persona que haga lo que quiere diga lo que quiera entonces va a haber un caos y de hecho se está hablando de alguna algunos llamados y autoridades acá en eeuu de hecho están en alerta máxima porque el fbi ha recibido información que están planeando protestas armadas y esto pudiera pasar no solamente como pasó en washington en los 50 capitolios estatales acá en los eeuu entonces dicen que pudiera pasar todo esto en estos días previos a el día de de la posesión del presidente que es el 20 de enero la casa blanca publicó un comunicado en el que afirma que el presidente donald trump aprobó una declaración de emergencia para la ciudad de washington tras la toma del capitolio la semana pasada así que si tú vives en eeuu como yo yo vivo en una capital así que aquí hay capitolio pues obviamente no hay que acercarse por allí porque va a haber gente alborotada va a haber gente que va a querer salir a protestar y últimamente como lo vemos las protestas no son las protestas que deberían hacer en paz hoy en día protestas es igual a vandalismo robo desbaratar la ciudad romper quemar que no hace la gente entonces es muy triste que tener muchísimo muchísimo cuidado bueno vamos avanzando en otros temas que queremos en este momento adelantar cuando ya el reloj marca las siete de la mañana con cuarenta y un minutos ayer les estaba contando de quiénes son los responsables o quiénes deberían ser los responsables del café que nos tomamos en nuestra casa de la electricidad que estamos utilizando del escritorio que tenemos ya que muchos países están teniendo que reformar las leyes para proteger los derechos de los trabajadores hace cuánto tú no volviste a tu lugar de trabajo yo llevo muchísimo tiempo sin volver a mi lugar de trabajo estoy trabajando desde mi casa y he notado el aumento en la luz por ejemplo en la cuenta de la luz porque claro mi hija estudia de la casa computadora aprendida todo el día mi computadora aprendida todo el día mi esposo va y viene de la oficina acá pero estamos todos consumiendo mucho más luz obviamente estamos gastando más cosas porque estamos trabajando desde la casa muchos países han decidido que las personas no regresarán a las oficinas hasta que no pase la pandemia pero mientras este mundo se convulsiona en medio de esta crisis millones de personas se preparan para trabajar durante muchísimo más tiempo desde la casa la pregunta es y quién me va a ayudar a pagar todos mis gastos extras porque obviamente el empleador le exige a uno que uno trabaje pero el empleador no le está aumentando el sueldo no le está diciendo mira te voy a aumentar el sueldo porque como estás gastando más luz o porque estás gastando más papel higiénico porque estás gastando más café te voy a aumentar sin embargo la respuesta en algunos países ha sido interesante por ejemplo los holandeses dicen que han aumentado unos euros para ayudar a sus empleados desde la casa a cubrir estos gastos esto también no solamente está destinado a que ayude con los gastos de la casa sino que también hay otras cosas que se consumen dentro del trabajo has visto que las personas que trabajan desde la casa ahora trabajan más que antes porque ahora tienen la casa la computadora el acceso entonces ya es tarde ya en la noche no terminaste un trabajo pues te sientas en la computadora lo cual pues puede también hacer que esos elementos esenciales se gasten más y obviamente muchas esposas dirán ay cuando será que mi marido se vaya para la oficina dios mío bueno realmente algunas autoridades como los holandeses están haciendo ya estos cambios y están empezando a pensar en un poquito de dinero más para ayudar a los empleados que trabajan desde la casa pero por ejemplo españa ha obligado a los empleadores a pagar por los equipos de oficina para trabajar en casa y su mantenimiento sea que ni sueñen de que les van a dar más plata sino cada uno se hace responsable de sus cosas alemania por ejemplo está debatiendo un proyecto de ley que consagra los derechos de los trabajadores remotos eso desde en francia ha aprobado una ley que protege los correos electrónicos enviados fuera del horario laboral mientras que el reino unido ha insinuado que podría relajar las normas las normas perdón sobre deducciones de impuestos para equipos de trabajo que fueron comprados durante la pandemia pero pocos países han profundizado tanto los detalles como los holandeses así que bueno se está haciendo un llamado a todos los sindicatos para que tengan en cuenta que tu empleado está trabajando desde la casa pero también le están aumentando los gastos de su casa está guardado cuidándose en cuarentena pero está produciendo yo estoy de acuerdo que deberían tener en cuenta un ingreso extra para poder nosotros pagar esas cuentas que salen de más ustedes que piensan bueno ahí me lo contestan después cambiando el tema este mes de enero es un mes quizás muy importante porque tenemos nuevos planes el plan de bajar de peso hacer dieta cuidarnos más cuánta gente no el 31 de diciembre no se hizo todas estas propuestas voy a leer más la biblia voy a ir más a la iglesia voy a ser mejor persona voy a conseguir un mejor trabajo voy a abrir mi negocio pero dentro de todos estos cambios y propuestas que tenemos pues una de las que nosotros te estamos invitando a ti es a reforzar tu sistema inmunológico por eso nos unimos a la leche de la florida que trae consejos para reforzar nuestro sistema inmunológico este año y especialmente en estos primeros días del año solemos enfocarnos en esas nuevas resoluciones y muchas de ellas están ligadas con nuestra salud o el peso y este año es importante enfocarnos en la salud porque necesitamos un sistema inmunológico fuerte para que un virus no venga a hacernos desastres por eso necesitamos estar bien fuertes y leche de la florida de esta organización trae importantes consejos sobre el elemento clave que es la vitamina D yo sé que mucha gente no puede tomar leche como el caso mío pues tengo problemas con el colon toda la vida un colon irritable y en este momento casi no tengo ni colon pero igual me cae pesadísima la leche entonces hay que reemplazarla con otro tipo de vitamina vitamina D porque es tan importante ahora mantener en nuestra absorción de vitamina D en niveles óptimos la vitamina D nos ayuda de las siguientes formas atención número uno aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino dos la vitamina D fortalece los huesos previniendo enfermedades del músculo esqueléticas punto número tres manteniendo la función muscular correcta esto reduce el riesgo de caídas especialmente en hombres y mujeres mayores de 60 años punto número cuatro fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades respiratorias además de presentar beneficios en la lucha contra las afecciones de la piel punto número cinco división celular normal o sea que ayuda a prevenir el cáncer punto número seis controla el azúcar en la sangre y ayuda a prevenir enfermedades como la obesidad la diabetes la hipertensión o la esclerosis múltiple punto número siete tiene un impacto en la buena función cardiovascular y punto número ocho mantiene el buen funcionamiento del sistema respiratorio y ayuda al organismo a combatir cualquier infección respiratoria por todas estas razones tienes que tomar vitamina D ahora no puedes tomarla en los lácteos te cae pesadísima la leche el queso y todos los derivantes de la leche pues entonces tómalo en cápsulas las cápsulas de vitamina D las consigues como dicen acá en estados unidos over the counter o sea puedes ir a conseguirla sin una receta médica pero es muy importante saber si realmente la vas a necesitar no hay personas que se dan en sobredosis de vitaminas y entonces descompensan su cuerpo es muy importante hablar con tu doctor y decirle doctor quiero empezar a tomar vitamina D ahora la otra cosa es que mucha gente en estos inviernos como el que está viviendo ahora tantos países que están forrados en nieve lo menos que están tomando es sol entonces la vitamina D juega un papel muy importante especialmente en este tiempo del invierno donde no podemos estar al aire libre y tomar ese sol de la mañana que es tan saludable así que por lo pronto yo estoy tomando vitamina D hace muchísimo tiempo yo termino un frasco y dejo descansar un mes y vuelvo y arranco y así voy tomando y la verdad que la última vez que me hicieron mis análisis y todo el doctor me llamó y me felicitó me dijo de verdad tiene no tiene nada ni colesterol todo está en un nivel buenísimo y no es que yo me la paso en dieta porque no lo hago pero estoy más consciente de mi cuidado en mi en mis comidas y otra cosa la vitamina D es clave para saber que la comida nos aporta solo el 10 por ciento y el 20 por ciento de la vitamina D necesaria la lista de opciones es ilimitada pero uno de los principales son los productos lácteos como la leche mantequilla los quesos amarillos los huevos además de pescados grasos como el salmón atún sardinas caballa mariscos y ostras caballa mira caballa que yo no había oído esa caballa de donde salió esa caballa alguien sabe que es la caballa si alguien sabe cuál es la caballa me la ponen acá ahora a los hombres las sardinas no son las niñas jovencitas no ojo sardinas son unos pescaditos chiquitos que son deliciosos y no a todo el mundo le gustan las sardinas a otros les gustan más viejitas hay un chistecito hasta ahora no cae mal por favor no sean tan serios dice aquí nilda yo también tomo vitamina D nilda dice que lindo tienes el pelo gracias 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 se hace lo que se puede se hace lo que se puede ya estoy que me lo corto porque lo tengo muy largo pero cuando le digo acá a mi hija y a mi esposo que me lo quiero cortar bien chiquitico pegan un grito pero un día esto los voy a sorprender bueno terminando nuestro tema de la salud recuerden que los productos lácteos siempre deben estar incluidos en una dieta balanceada y saludable y la leche presenta una variedad nutricional muy rica que contiene calcio fósforo magnesio zinc yodo selenio vitaminas no sólo de sino a complejo b y representa una gran cantidad de vitamina b12 además de nutrientes de la leche que no son sustituibles por otras bebidas de origen vegetal yo sé que mucha gente que no toma leche toman si toman leche pero de otras no leche de coco leche de almendras leche de arroz leche de soya hay tanta variedad hoy hoy día para poder reemplazar esa leche que no podemos tomar entera realmente la leche entera para nosotros no debería ser nuestra prioridad si puedes tomar leche tómala sin grasa la venden desde uno por ciento que es bastante aguada entre otras cosas no sabe a leche el dos por ciento de la que yo siempre he comprado aquí en mi casa que no es tan grasosa y por lo menos si uno se quiere comer un cereal que le sepa leche la cosa porque bueno otro producto es el lactate lactate son los productos sin lactosa esas leches son muy ricas también y te pueden reemplazar la leche natural que no puedes tomar pero entonces si le están metiendo todos estos beneficios a tu cuerpo tenemos más adelante lo voy a colocar en nuestra página algunas recetas que nos está compartiendo esta organización que se llama leche de la florida que trae consejos para reforzar nuestro sistema inmunológico en este comienzo de año así es mi querida Miriam Valencia dice deslactosada muy bien así mismo se dice deslactosada y son deliciosas yo un tiempo tomé una marca que se llama lactate la de color azul que es dos por ciento muy rica de verdad que muy rica la la leche de soya a mí me cae como una patada me cae súper mal pero yo sé que hay otras personas que sí resisten la soya a mí como que la soya no no me va bien para mi cuerpo para mi organismo pero no la consumo simplemente no la no la tomo ya pero la leche sobre todo para nosotras mujeres necesitamos en estas edades ya cuando uno está en el quinto piso empezar a tomar calcio necesitamos echarle al cuerpo calcio porque nosotras podemos tener más tendencia a la osteoporosis que son esos huesos debiluchos que se quiebran con mirarlos entonces hay que reforzar todo esto con nuestras vitaminas y comiendo saludablemente ya el reloj marcas las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos siete con cincuenta y cuatro vamos llegando prácticamente al final de nuestro programa estamos contentos de que nos acompañen recuerden que todos los días estamos acá del lunes a viernes a las siete de la mañana hora este de los eeuu y a partir de mañana los miércoles también a las cinco y treinta de la tarde con nuestro programa historias de impacto que bueno que se puedan unir mañana a nuestro programa que puedan compartir con nosotros y escuchar un testimonio que va a ser sencillamente espectacular así que por favor no se lo pierdan este segmento es patrocinado por clínex como todos los días hasta ahora y contenta mañana de que estén conectados con nosotros se pueden conectar a través de triple doble b o bm radio punto com o por la aplicación descargándola tu celular o tableta vas a la tienda de o bm vas a la tienda de google play o de apple store y colocas o bm radio y descargas la aplicación gratis en tu teléfono o en tu tableta y ahí vas a tener ya obviamente la emisora conectada cada vez que quieras solamente le tocas el botón y vas a escuchar la emisora en vivo es mucho la oportunidad que tú tienes para escucharnos igual los que se quieren conectar por facebook pues vamos a estar acá transmitiendo mañana nuestro programa también a través de la plataforma de o bm radio en facebook en nuestro canal de youtube y posteriormente en el podcast que queda a disposición de todos ustedes miriam valencia dice mucho ajonjolí y mucho calcio uy qué rico la coli el alcohol y es una delicia me encanta así que bueno ahí está la oportunidad para alimentarnos muchísimo mejor vamos a ver quién está por acá hasta ahora y qué saludos nos dejaron saulito ya te había saludado buenos días óscar sin fuentes dice buenos días muchas bendiciones también están mil de ribera mi caudita giraldo dice caballa es un pescado a viste no es un caballo sino un pescado yo sé ok dice por acá dice gloria vargas que está conectada en este momento muy buenos días y bendiciones también dice que a muchas personas dice caudita muchas personas no les pagan muchas cosas como el subsidio del transporte pero no en gasto de luz e internet claro a muchos les pagan les ayuda por transporte pero a unos no les ayudan con los gastos de la casa lo único bueno es que para los que trabajamos independiente todo lo que gastamos en luz y en todos estos gastos de oficina se pueden declarar al final en los taxes que ya por cierto comenzaron y tenemos hasta el 15 de abril para hacer los taxes así que estoy hablando a la gente en eeuu para que se preparen y puedan recibir un reembolso de todo este dinero que se ha invertido rosberry hernández dice buenos días desde guatemala jenny alba dice claudita muchos más gastos y menos alcanza el dinero así es jenny dice hola buen día gracias dios dios por un día más de vida raulito y nacho desde londres están conectados también eh tino cisneros dice saludos desde san luis potosí méxico bueno tino un abrazo gracias por estar con nosotros y bienvenido eh sirling clear que también entra por acá y dice buenos días para todos bendiciones rosberry ardila también ninfa pantoja tan linda que siempre nos está ayudando aquí como voluntaria anita paredes buenos días y cabullita tiene aquí ya su reto que nos ha compartido en esta mañana déjame ver si lo puedo abrir ahí está dice hoy mi reto del amor es hacer todo ordenado por mi corazón no solo por mi buena intención seguro que las cosas tendrán una posibilidad nueva de conducir todo a cristo linda linda gracias cabullita por esa rosa reflexión linda 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 sila pacheco buenos días sandrita susana dice me apunto para ver el programa de mañana gracias también digna desde grecia ya reporta sintonía para mañana juliana torres dice dios te bendiga claude un bendecido martes para todos desde perú un abracito para perú también normita desde córdoba argentina saulo gómez maria teresa espinoza y se la piedra mafer maldonado cristina prada celaya lópez norita ramírez dice buenos días claudia está también bueno ya se lo de a mi lady sánchez mayra maquera mabel bello también por acá rosaura porras olga lucía vallejo quien más martica centeno lori molina y está también santa cristiana marie muñoz desde barranquilla colombia con un bendi abrazo que nos manda hasta ahora que linda dios te bendiga también a ti y a todos los que hasta ahora se suman en nuestra programación y obviamente les mandamos un fuerte fuerte abrazo mañana nos vemos si dios nos da vida y salud a la misma hora y como dicen por ahí en este mismo espacio gracias gracias a todos los que se conectaron dios les bendiga y que pasen un día bien feliz chao chao bendiciones nos vamos bueno nos fuimos de obm perdona que estoy cerrando mi mi compu listo entonces cómo quedamos mañana nos vemos doblemente nos vemos por la mañana y nos vemos por la tarde y también quería contarles para que estén pendientes porque después lo vamos a compartir seguramente el video hoy estaré representando a nuestra emisora obm radio en miami a través de una comunicación en zoom tenemos una rueda de prensa hoy con la familia montaner ricardo montaner con sus hijos mao ricky evaluna y su esposo camilo ellos acaban de grabar una canción muy linda que se llama amen que ha tenido más de 100 millones de visitantes una canción que le ha tocado el corazón a muchísimas personas y obviamente un testimonio porque para los que no saben ricardo montaner es un hombre de dios es un hombre que es de iglesia de tener dentro de tantos famosos que hay tener todavía un matrimonio estable de ir a la iglesia de cantarle a dios si tú visitas la página de ricardo montaner en facebook todos los días encuentras versículos palabra de apoyo una bendición y él públicamente después en sus conciertos en las entrevistas siempre habla de dios él no se avergüenza del evangelio porque él sabe que el evangelio es poder de dios así que sus hijos que comenzaron también con su han tenido un talento siempre increíble han tocado en la iglesia han cantado en la iglesia y sabemos que mauro y ricky tienen otro otro nivel de música y cantan otro tipo de música no quiere decir que por eso no tienen una relación con dios verdad porque mucha gente los ve con aretes y de pronto tatuajes y dicen uy que le pasó a los hijos de ricardo montaner pero no podemos juzgar no podemos juzgar a nadie por un arete o por un tatuaje porque va más allá de eso y he estado escuchando testimonios de ellos de los hijos de cómo les ha impactado los comentarios de tantas personas porque mucha gente les ha escrito diciéndoles que esa canción ha sido de verdad una bendición porque con todo lo que estamos viviendo ha sido tan linda y es una canción que se llama amén amén en la biblia significa así es entonces prácticamente la canción lo que habla es que aunque estamos pasando momentos difíciles aunque tengo dolor por las pruebas que estoy pasando sé que así es que dios está conmigo sé que dios está conmigo es muy linda ojalá la puedan escuchar y hoy tenemos una rueda de prensa con ellos en la familia montaner nos han convocado a los medios de comunicación y hoy tendremos nuestra participación como obm radio así que nada me acompañan en oración para que todo salga bien me imagino que después publicaremos este vídeo de esta rueda de prensa donde ellos pues van a hablar de cómo nació la canción y todo el propósito por el cual la grabaron así que quería contarles eso ya saben a mí también me encanta jenny dice me encanta ricardo montaner a mí también me las canciones seculares y me gustan sus canciones cristianas es una persona que tiene un una facilidad de exponer la música pero que te la hace sentir sabes que hay gente que canta con ese sentimiento y te transmiten y no solamente en la parte romántica porque él es un romántico también en el señor como es él canta con esa pasión las canciones cristianas es precioso y su niña es privilegiada y se casó con un colombiano que se llama camilo con otro talentazo y otra voz espectacular y ahora imagínense se unieron todos que son excelentes cantantes y músicos y ahora interpretan esta canción que se llama amén si no las escuchado te invito a que entres por ahí a verla la tenemos en nuestra página también de claudia pinzón sirve a la comunidad pero si no entra a youtube y coloca ricardo montaner amén y escúchala es una canción súper súper linda así que mañana les contaré la la que la rueda de prensa como me fue la rueda de prensa es ahora en la mañana a las diez y media hora mía once y media hora de de miami es solamente para los medios de comunicación pero ahí estaremos conectados representando a ovm radio así que nada con esas noticias los dejo un abrazo fuerte que dios los bendiga y recuerden que no nos debemos avergonzar de ser seguidores de dios la palabra dice no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de dios así que siéntete honrado de creer en dios y tener a dios en tu corazón eso es una una bendición es un plus que mucha gente no lo tiene y tú sí así que qué bueno que lo puedas compartir a otros un abrazo pueden compartir este programa a otras páginas darle me gusta corazoncito y así seguimos creciendo guita un abrazo y un beso grande hasta cali colombia gracias por estar acá con nosotros feliz año también para ti chao chao nos vemos mañana bendiciones gracias 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 gracias